El cierre del anillo está listo y ahora avanzamos en una nueva conexión vial. Juan Schiaretti recorrió en la zona del Puente Piamonte la construcción de la nueva calle de dos carriles por sentido que permitirá conectar la calle Soldado Ramón Cabrera con la rotonda ubicada en la colectora de circunvalación para el acceso directo al Puente Piamonte. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.